Otro caso que realmente queremos siempre agradecer y mencionar, porque si no fuera por la apertura de los dirigentes, de entender que al fin y al cabo, en este caso la de Top Race, es una mentalidad donde él se da cuenta que cuanto mejor estén los pilotos, que son los que dan el espectáculo, mejor va a ser el espectáculo. Y esto repercute directamente en todo su negocio, por decirlo de alguna manera. Que el deporte esté evaluado le da más seguridad a él, piloto, y a los que corren con él. Que sepa que los ojos estos que te digo que hay que hablar ven bien, ya es un dato muy importante para el tema seguridad. Y después que cuanto más preparados estén, mejor van a responder en competencia. Y hay otra filosofía en el mundo de los pilotos, de que ellos creen que, o creían, hoy los más jóvenes ya se dan cuenta que con el tema de Pechito López y de que el tipo viene entrenado de otra manera, ya se dan cuenta que son deportistas no de alto, de recontra alto rendimiento. Nos ayudó muchísimo a ir desarrollando cada vez más acumen dentro del mundo de los pilotos. Y hoy los pilotos entienden que para la exigencia que tienen, donde están durante tres días compitiendo, donde están encerrados en auto de carrera durante 50 minutos a 60 grados de calor, no es una exigencia simple. Creo que hay muy pocos deportistas de alto rendimiento con la exigencia de los pilotos. Y por suerte hoy, no solamente los pilotos de automovilismo, sino los de karting también, se preparan como tal. Creo que en ese sentido a nosotros nos ha hecho muy bien Pechito López. Porque cambió el paradigma. El paradigma era por ahí traverso que sin preparación ganaba. Y hoy Pechito López es un ejemplo de que hoy ya el talento no alcanza. Hoy ya tiene que tener talento y aparte mucha preparación física, mental y visual.